Hola, hola, ¿Cómo están? Muy ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de quino número dos mil novecientos noventa y uno. En este día, domingo, diez de noviembre de dos mil veinticuatro, en que saludamos a nuestro notario, don Alejandro Abutergame. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo dos mil novecientos noventa y uno de quino de lotería, ¿Correcto? El monto está ahí en pantalla, son cuatro mil quinientos millones de pesos, total estimado a repartir. Que le vaya muy bien. Comenzamos, señor notario, le invito a tomar ubicación, son las veintidós con treinta y un minutos. Momento de comenzar con nuestra primera categoría, se llama quino y trae un monto de, atención, trescientos ochenta millones de pesos. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Comenzamos y la primera balota ya la tenemos, veintidós. Se viene la segunda balota, categoría quino. Número veinticuatro. Siguiente. Diecisiete. La próxima es la balota número uno. Número veinte. Siguiente balota. Veinticinco. Y la próxima. Ahí la vemos, número tres. Cinco. Siguiente. La siguiente es la número seis. Continuamos con la número doce. Balota número diez. La próxima es la número dieciocho. Y estamos ya esperando la penúltima balota, categoría quino. La penúltima es la número siete. Atentas, atentos. Última balota por trescientos ochenta millones de pesos. Suerte con esta última balota que es la número trece. Y estamos listos. Tenemos ya los números ganadores. Evelyn, vamos entonces con el recuento. Mucha atención. Veintidós, veinticuatro, diecisiete, uno, veinte, veinticinco, tres, cinco, seis, doce, diez, dieciocho, siete y número trece. Viernes estamos dando comienzo a nuestro sorteo en esta noche de domingo. Ojalá sea su noche de suerte. Por supuesto, por eso le recordamos jugar su quino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario o millonaria con todas nuestras categorías. Premios especiales, requino, requetequino, chao jefe por dos y tres millones de pesos y nuestro super combo marraqueta. Avanzamos ahora a nuestros premios especiales. Y nos vamos entonces a buscar una camioneta Mitsubishi N200 más un año de combustible o bien su equivalente a veintisiete millones de pesos. Mucha suerte. Que le vaya muy bien a las veintidós. Treinta y cuatro comienzan los premios especiales. Primera balota número tres. Segunda balota. Dieciocho. La siguiente es la balota número diez. Veinte. La siguiente es la balota número seis. Continuamos con la número veinticuatro. Cuatro. Ocho. Uno. La siguiente. La siguiente es la número diecinueve. Estamos en premios especiales. Próxima balota. Ahí la vemos. Dieciséis. Número veintiuno. ¿Cuál será la siguiente? Ahí está la número once. Buscamos la penúltima balota de los premios especiales. Y la penúltima es la número nueve, ¿cierto? Correcto, la número nueve. Y vamos a buscar la última balota. Ahí está. La última es la número quince. Y estamos listos. Ya hay catorce números ganadores. Los reiteramos. ¿Cómo no? Son los siguientes. Atención. Tres. Dieciocho. Diez. Veinte. Seis. Veinticuatro. Ocho. Uno. Diecinueve. Dieciséis. Veintiuno. Once. Nueve. Y número quince. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente categoría. Pero antes les contamos que en Lotería contamos con herramientas de autoevaluación. Están disponibles en nuestro sitio web lotería.cl. Y ahora sí, avanzamos. Avanzamos entonces a nuestra siguiente categoría. Requino. Le deseamos mucha suerte y atención porque tenemos que enviar un saludo, Sergio. Así es. A la ciudad de Los Ángeles, región del Bío Bío. Ahí tenemos un feliz ganador o feliz ganadora en esta categoría en el sorteo anterior. Usted puede ser el próximo o la próxima. Que le vaya muy bien. A las veintidós. Treinta y siete comienza nuestro requino. Atención, nos vamos a buscar cuarenta millones de pesos. Mucha suerte. Que le vaya muy bien. Comenzamos. La primera balota es la número tres. Y la segunda balota es la número cuatro. Balota número veintidós. Uno. Siguiente. Doce. Veintiuno. Próxima balota del requino. Número veintitrés. Seguimos con la número catorce. Balota número cinco. Once. Siguiente balota del requino. Número dos. La próxima. ¿Cuál será la próxima balota? Categoría requino. Viene la número diecinueve. Buscamos ya la penúltima balota. La penúltima. Número seis. Atentas, atentos. Última balota para llevarnos cuarenta millones de pesos. Ahí está. La última es la balota número diez. Estamos listos. Hay números ganadores. Los reiteramos. Ponga atención. Son los siguientes. Aquí están. Tres. Cuatro. Veintidós. Uno. Doce. Veintiuno. Veintitrés. Catorce. Cinco. Once. Dos. Diecinueve. Seis. Y número diez. Muy bien. Son las veintidós con cuarenta minutos. ¿Con quién seguimos? Cuéntanos, Evelyn. Avanzamos ahora a nuestra siguiente categoría requetequino. Esperamos que le vaya requete bien. Para que se lleve, atención, ochocientos millones de pesos. El monto del requetequino. Mucha suerte. Veintidós cuarenta. Comenzamos. Y la primera balota ya la tenemos. Ahí está la número tres. Se viene la segunda balota requetequino. La segunda es la número nueve. Tercera balota. Veinticinco. Y la próxima. Número seis. Uno. Balota número dos. Dieciocho. Siguiente balota. Catorce. Seguimos con la número, ahí viene, veintidós. Número veintitrés. La próxima es la número diez. Número cinco. Y buscamos ya la penúltima balota requetequino. La penúltima es la número quince. Atentas, atentos. Última balota por ochocientos millones de pesos. Ahí está. La última es la número veinticuatro. ¿Estamos listos? Evelyn, es el momento de comenzar con el recuento de los números ganadores. Tres, nueve, veinticinco, seis, uno, dos, dieciocho, catorce, veintidós, veintitrés, diez, cinco, quince y número veinticuatro. Muy bien, seguimos avanzando porque llega el momento en que, bueno, muchos sueñan, cierto, con decir chao jefe. Claro, porque ahora podemos vivir relajados y gritar chao jefe con un sueldo de dos millones de pesos por cincuenta años heredables. Les deseamos mucha suerte. Que le vaya muy bien, vamos a comenzar. Son las veintidós con cuarenta y tres minutos. Balotas en la tómbola, la activamos de inmediato. Le decimos también mucha suerte. Comienza nuestro chao jefe, cincuenta años heredables por dos millones de pesos todos los meses. Primera balota, diecinueve. Segunda balota, dieciocho. La siguiente, la tercera balota. Número seis. Balota número diez. Número siete. Veintidós. Número veinticuatro. La siguiente es la balota número... Ahí viene. Ahí la vemos, dieciséis. La próxima. Cuatro. Siguiente. Siguiente balota. Número trece. Y ahora la balota número... Ocho. ¿Cuál será la siguiente? Viene la número dos. Y buscamos ya la penúltima balota de esta categoría. La penúltima... La última. Número nueve. Atentas, atentos. Última balota, chao jefe. Cincuenta años heredables por dos millones de pesos todos los meses. Ahí está la última, la número veinte. Estamos listos. Es el momento de comenzar con el recuento. Atención. Diecinueve, dieciocho, seis, diez, siete, veintidós, veinticuatro, dieciséis, cuatro, trece, ocho, dos, nueve y número veinte. Bien, seguimos avanzando y seguimos soñando. Claro, porque ahora sí que podemos vivir de vacaciones y gritar chao jefe con un sueldo de tres millones de pesos por treinta años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien a las veintidós con cuarenta y seis minutos. Comenzamos, balotas en la tómbola, la activamos de inmediato, le decimos también, mucha suerte. Comienza nuestro chao jefe, treinta años heredables por tres millones de pesos todos los meses. Primera balota, número cuatro. Segunda balota, diecisiete. La siguiente. Número veinticinco. Número quince. Número catorce. Número once. Siguiente balota, número ocho. Dieciséis. Número uno. La próxima es la balota, número veinticuatro. Número tres. Número siete. Se viene la penúltima balota. Y la penúltima es la número... Seis. Atentas, atentos. Última balota, chao. Jefe, treinta años heredables por tres millones de pesos todos los meses. Ahí está la última, es la balota, número trece. Y estamos listos, Evelyn. Vamos entonces con el recuento. Números ganadores. Cuatro, diecisiete, veinticinco, quince, catorce, once, ocho, dieciséis, uno, veinticuatro, tres, siete, seis y número trece. Bien, seguimos avanzando y ahora con un saludo para usted, futura mamita, futuro papá. Escuchen también este mensaje. Para todas las familias que están comenzando llega nuestro Super Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto, un viaje y un sueldo de un millón de pesos por cincuenta años heredables. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, nos sumamos a este deseo de buena suerte. Veintidós cuarenta y nueve comienza nuestro Super Combo Marraqueta. Primera balota, número dieciocho. Se viene la segunda balota y es la número siete. Próxima balota. Dieciséis. Veinticuatro. Número doce. La siguiente es la balota número dos. Diez. Número veinte. Siguiente balota, Super Combo Marraqueta. La número... La número quince. Número trece. La siguiente. Uno. Veinticinco. Buscamos la penúltima balota. La penúltima es la número veintidós. Atentas, atentos. Última balota, Super Combo Marraqueta. La última, ahí la tenemos, la número veintiuno. Muy bien, estamos listos y es el momento de comenzar con el recuento de los números ganadores. Ponga atención. Aquí están. Dieciocho, siete, dieciséis, veinticuatro, doce, dos, diez, veinte, quince, trece, uno, veinticinco, veintidós y número veintiuno. Bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche. Esperamos que le haya ido muy bien y le recordamos unirse a nuestro Club Kino, junte puntos con su Ruth y gane siempre. Claro, le estamos esperando para que usted también sea parte del Club Kino, que es el club de todos los chilenos y todas las chilenas. Y también le recordamos que siempre debe jugar en agencias y sitios web autorizados, por eso cualquier información adicional que necesite o para jugar su Kino online, no dude en ingresar a nuestro sitio www.lotteria.cl. Les recordamos, además, que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando así al final de nuestro sorteo número dos mil novecientos noventa y uno de Kino de Lotería, correspondiente a este día, domingo 10 de noviembre de dos mil veinticuatro. Estamos con nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. A las veintidós con cincuenta y dos minutos, nos vamos. Que tengan una excelente semana. Chao, chao. Chao, chao.